Ya tenemos las primeras reacciones de la película del creador, que es esta película de ciencia ficción de Garrett Edwards. En este momento muchos la definen como una de las mejores películas de este año. Y sobre todo como una de las mejores películas de ciencia ficción en muchos años. Eso sí, todas estas opiniones vienen de críticos y periodistas. Miren, la historia de esta película sigue a Joshua, que es interpretado por John David Washington. Él es un ex agente de las Fuerzas Especiales que se enfrenta a la desaparición de su mujer, que por cierto se llama Maya. Y es que ella es reclutada para perseguir y matar al creador, el arquitecto de la inteligencia artificial avanzada, que ha desarrollado una misteriosa arma que tiene el poder de poner fin a la guerra, y sobre todo a toda la humanidad. Y es que esta película vuelve a poner a la inteligencia artificial contra los humanos, o viceversa. Esta fue escrita por Edward y por Chris Waits, a partir de una historia creada por él mismo. Y como se los dije, esta película se encuentra a la par de Terminator 2, el juicio final, Alien y Star Wars, en el aspecto de cómo la ciencia ficción puede parecerse mucho a nuestro mundo real. Pero en resumen esto es lo que están diciendo. Ellos aseguran que es una obra maestra de ciencia ficción, sobre todo porque es muy original. Otros dicen que la película es preciosa, y otros agregan que es un espectáculo con mucho corazón, al más alto nivel. También resaltan que Madeline Juna Boyles tiene una actuación digna para poder entrar a los Oscars. Esta película se va a estrenar en el Fantastic Fest este 26 de septiembre, y tres días después va a llegar a las salas de cine de todo el mundo. Otra cosa importante es que esta película va a contar con la música del mismísimo Hans Zimmer, que como saben ha compuesto bandas sonoras increíbles a lo largo de muchas décadas. Por otra parte, Paramount ya fijó la fecha de lanzamiento de la película de las Tortugas Ninja, sí, Chaos Mutante. Así que ya sabemos cuándo va a llegar a través de Paramount Plus. La fecha de lanzamiento que establecieron es para el 19 de septiembre. Por el momento es la fecha que va a salir en los Estados Unidos, pero regularmente se estrena a la par en todo Latinoamérica o en otros países del mundo. En este momento no hay una fecha de lanzamiento oficial para su venta en físico, es decir en DVD o Blu-ray, pero es muy posible que en las próximas semanas nos den esa información, por si quieres coleccionarla. De paso les comento que la película live action de Calabozos y Dragones Honor entre Ladrones ya está disponible en la plataforma. Y ya que estamos hablando de fechas de estreno, pues Hulu también nos dijo que la película de The Boogeyman, que es una adaptación del cuento o novela de Stephen King, llegará a su plataforma el próximo jueves 5 de octubre. Así que hay que estar atentos en el canal The Stars, que regularmente todas las películas que llegan ahí salen acá. Y de seguro llega, porque esto es parte del evento de Noche de Brujas, del Huluwin. Ahora tenemos que hablar de la película de Maxine. Recordemos que este es el tercer capítulo de la trilogía de terror que es protagonizada por Mia Gott. Realmente sabemos muy poco de esta película de Tee West. Pero gracias a un nuevo fragmento de información, tenemos algo que le da un nuevo contexto a esta saga. Y es que la revista Scream, que es una revista de terror británica, tiene una fuente que les dijo que Maxine va a ser presentada como una slasher de novelas policiacas. Y si tuviste oportunidad de ver las dos películas anteriores que es X y Pearl, pues no pueden ser descritas exactamente como películas slasher. Por lo tanto esto haría que Maxine sea diferente. Y en cuestión de la trama, anteriormente habíamos descubierto que Maxine se ambientaría en 1985, cuando Maxine reside en Los Ángeles. Y ella todavía se está esforzando para convertirse en una estrella. Y es que ella quiere ser una gran actriz, pero sus posibilidades se ven obstaculizadas por el hecho de que la gente sigue muriendo a su alrededor. Recordemos que esta película también es protagonizada por el músico Halsey. Y también sale Kevin Bacon, que es un legado del cine de terror. Y Michelle Monaghan y Lily Collins también son parte de este elenco. Por el momento Maxine no tiene una fecha de estreno, pero la película se filmó completamente en mayo, así que ya está terminada. Por lo tanto, las huelgas no la afectaron. Cambiando de tema, Netflix anuncia la fecha de estreno de Berlín, que es el spin-off de La Casa de Papel. Así que por fin sabemos cuándo va a llegar a la plataforma, y va a ser el próximo 29 de diciembre. Sabemos que esta serie solamente va a tener 8 episodios, y fue creada por Alex Pina y Esther Martínez, que son los creadores de La Casa de Papel. Y aunque ya confirmaron que es un elenco nuevo, ya nos confirmaron que vamos a volver a ver a los personajes de Raquel Murillo y Alicia Sierra, a los cuales ya vimos en La Casa de Papel. Miren, el creador de este spin-off aseguró que esta serie tiene su propio mundo, y confía que los espectadores lo van a ver así. Y aseguró que Berlín tiene un ADN muy diferente a La Casa de Papel. Quiero aprovechar este momento para contestar una de sus preguntas, porque ya regresó esta sección de qué pasó en estos videos. Voy a tratar de contestar una pregunta en cada video, y en ocasiones voy a sacar videos exclusivos, conforme se vayan acumulando sus preguntas. Pero en esta ocasión, muy insistente, me preguntaron qué había pasado con la segunda parte de Ninja Assassin, bueno, la secuela de esta película. Recordemos que la película original ahora es un favorito de culto. Viene siendo lo que para nosotros fue un ninja americano, pero para las nuevas generaciones. Lo que puedo decirles es que, después de que estrenó esta película, el productor de ella, que es Joel Silver, confirmó que tenían una idea para continuar con una secuela, pero no dio más detalles sobre ese concepto. Y luego James McTig, quien es el director de esta película, también confirmó que habían tenido conversaciones sobre la secuela, pero este fue mucho antes del estreno de la película, porque en ese momento dijo que estaban esperando a ver cómo se desempeñaba la cinta para seguir adelante. Y bueno, Ninja Assassin terminó recaudando un poco más de 60 millones de dólares, y la película tuvo un presupuesto de 40. Y si tomamos en cuenta el marketing que tuvo, pues es poco probable que esta película fuera muy rentable. Pero cuando salió en DVD y Blu-ray, recaudó otros 20 millones de dólares, ahí fue donde se convirtió en culto. Y es muy posible que en ese momento la película alcanzara un punto de equilibrio. Pero último que encontré es que la actuación de su protagonista, a pesar de que se ve genial haciendo todas estas cosas de artes marciales, no cautivó. Y eso pudo permear el interés para una secuela, y desde entonces no se ha escuchado absolutamente nada. Ahora recuerda, si te interesa saber sobre alguna película o serie que anunciaron, solamente pregúntame en los comentarios, y en esta pequeña sección iré respondiendo sus dudas. Por otra parte, revelaron un nuevo vistazo a la serie de Disney Plus de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, y esta nos ofrece un vistazo mucho más amplio a los personajes principales. Recordemos que Walker Scooble es Percy, y sus inseparables amigos son Lea Jeffries, que le da vida a Naveth Chase, y Arians y Madri, interpreta a Gruber Underwood. Como es de costumbre, este lanzamiento va a contar con dos episodios en la plataforma el día de su estreno, y ya después tendremos uno por semana. Miren, tanto Disney Plus como el mismo Rick Riordan, han resaltado en muchas ocasiones que una de las prioridades que han conseguido con esta adaptación es que sea mucho más fiel a los libros, no quieren repetir las deficiencias y los errores de las adaptaciones cinematográficas, las cuales, como sabemos, no representaron correctamente a los semidioses ni a la mitología. Y por si te lo preguntabas, la primera temporada va a seguir la trama del primer libro, El ladrón de rayo, donde Percy es acusado de robarse el rayo maestro de Zeus, y entonces emprende una misión para recuperarlo y restaurar el orden en el Olimpo. También nos soltaron un nuevo trailer de la tercera temporada de Chucky, este se va a estrenar en los Estados Unidos el próximo 4 de octubre. Esta serie también la podemos ver a través del canal Stars en Latinoamérica, pero por el momento no puedo confirmarles si el 4 de octubre también nos va a llegar, pero espero muy pronto poder darles esa información. Lamentablemente tengo que compartirles que la huelga de guionistas y actores, pues afectó a esta serie, y por eso se va a dividir en dos partes. En octubre vamos a poder ver los 4 primeros episodios de esta nueva temporada, mientras que los 3 restantes tendrán que esperar hasta el próximo año, cuando hayan podido rodarse. Pero en estos nuevos episodios nos vamos a dar cuenta que Chucky ahora vive junto a una nueva familia, y es de la más poderosa de todo el mundo. Él se encuentra viviendo en la Casa Blanca. De alguna manera llegó a uno de los hijos del presidente de los Estados Unidos de América. Por el momento no está claro cómo es que Chucky terminó con el hijo del presidente, pero no te preocupes, porque el avance también nos muestra el resto del elenco principal que hemos visto en las temporadas pasadas, a los cuales hemos aprendido a querer. Y pues Chucky les hace una llamada para que no lo olvide, y como él tiene de rehen a la hermana de Lexi, pues no les queda más remedio que viajar a Washington y tratar de detener a Chucky nuevamente. El avance también nos presentó a Devon Sawa, que ahora va a interpretar al presidente Collins. Recordemos que en la primera temporada, él interpretó un par de gemelos que fueron asesinados, y en la segunda tuvo un papel totalmente diferente, fue un sacerdote. Y digamos que sus personajes nunca terminan bien con Chucky, así que no esperamos que esta segunda temporada lo trate mejor. Así que podemos suponer que el presidente de los Estados Unidos corre peligro. Y en el universo de superhéroes, uno de los productores de mis aventuras con Superman habló sobre la posibilidad de ver otros héroes en este anime, especialmente Batman. Y es que en este momento existe mucha euforia para que Batman salga en la segunda temporada. Y aunque la primera temporada mantuvo toda la trama centrada en un solo superhéroe, es decir Superman, sí hubo varias referencias y easter eggs a otros héroes, como Linterna Verde. Así que muchos tienen la curiosidad de descubrir si algunas de estas referencias serán presentadas oficialmente. Y la mayoría de los fans no olviden la referencia al Gotham Gazette, y sobre todo, la aparición de Vicki Bell. Así que se quedaron con la idea de que ese era el camino para traer a Batman, o algunos otros personajes a esta historia. Pero al final del día debemos de recordar que este es un programa sobre Superman. Claro, con Luis y Jimmy. Y eso fue lo que señalaron sus creadores. Ellos dejaron en claro que la atención siempre va a estar en ellos, en lugar de otros héroes. Aunque confirmaron que habrá más menciones de Ciudad Gótica en el futuro. Y también reconocieron que han traído otros personajes. Y ponen de ejemplo a Vicki. Pero su objetivo sigue siendo sobre Superman. Y luego recalcan que están emocionados por ver la nueva caricatura que es la de Batman, Caped Crusader. Así que en este punto parece muy poco probable que Batman sea parte de mis aventuras con Superman, independientemente de cuántas menciones haya Ciudad Gótica. Pero tampoco podemos olvidar que en la mayoría de las series de Superman siempre tenemos un episodio con Batman. Así que tal vez no llegue en la segunda temporada, pero podría llegar después. Ahora tenemos que hablar de esta tendencia del boicot de Aquaman y Reino Perdido. Nuevamente está en tendencia. Y muchos fans no entienden por qué está pasando esto. Primero que nada parece que los fans perdieron totalmente el interés en las películas del This Extended Universe, debido a que las últimas películas han sido más de lo mismo. Y bueno, hay que sumar a esa fatiga que supuestamente existe. Pero el hecho más grande es que este universo pronto se va a reiniciar. Y esto se combinó con todo el drama que rodea Amber Heard, quien aún interpreta a Mer en esta película. Aunque su papel haya disminuido lo que haya disminuido. Y es que hasta este momento, la petición para quitarla totalmente de la película ya tiene más de cuatro millones de firmas. Y ya que estamos hablando de esta película, el medio de Heroic Hollywood, que regularmente no se equivoca, reveló que la película de Reino Perdido va a tener una duración de aproximadamente una hora cincuenta y cinco minutos. Y esto la posiciona como una de las películas más cortas de DC Studios. Eso sí, cabe destacar que ellos mismos dicen que esta información no ha sido confirmada. Así que tal vez no es definitiva. Pero como lo dije, casi nunca se equivocan. Pero en este momento podría ser más larga o más corta. Así que estamos a la espera de una confirmación oficial por parte de DC Studios. Y ahora te pregunto, y necesito la verdad en los comentarios, y necesito que cada uno de ustedes vaya y escriba algo. Díganme si van a ver Aquaman El Reino Perdido. Con esto termino el video, pero nos vemos el día de mañana, porque aquí siempre hay noticias. No se les olvide que el día de hoy hay episodio nuevo de Ahsoka. Y la verdad, con cada episodio yo me emociono más. A mí me está gustando muchísimo. Pero claro, yo fui fan de La Guerra de los Clones y también de Rebels. Así que excelente martes y nos vemos mañana. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!